Hola, yo soy el feliz ganador de los 50 dólares que la familia Recio prometió a quien dijera el nombre del gallo Pata Blanca que está en Youtube. Yo comenté que era leche porque yo soy un fiel seguidor del canal de ellos y inmediatamente él vio el comentario, me devolvió para atrás de una vez una persona seria, me devolvió, me pidió mi número, nos pusimos en contacto, me depositó mis 50 dólares, cosa que lo estaba necesitando. Para que ustedes vean como son lo curioso del asunto, miren la condición en la que yo estoy. Bueno, tuve un accidente, nosotros sometemos a una operación y me pusieron este aparato, tengo una pierna rota, me pusieron este aparato, o sea que no puedo trabajar. Así que fui más que afortunado y darle gracia a Dios y a la familia Recio, que en verdad Dios lo usó para bendecirme. Gracias, sin el falto, sigan pa'lante. Bonito canal, que Dios lo bendiga. Bye. Good morning. Good morning. It's a little fun, eh? Good morning, everybody. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!